¡Pum! ¿Cómo están gente linda? ¡Saluditos a ti a tu hermosa, preciosa familia! ¡Vamos con todo! Estamos en un nuevo video del mundo de reacción y hoy vamos a reaccionar a Solo pasa en Chile, edición 11 El Chileno 2.0 y quería tomarme unos segundos para agradecer el apoyo tremendo, de verdad de todo corazón, gracias a las personas que se suscriben Ultra Mega General Paulo Sola y a aquellos que comparten este video, gracias a ustedes de verdad, este canal sigue creciendo y verán crecerme, un abrazo tremendo que verán crecerme me verán crecer, un abrazo tremendo eso no, eso lo de mi novia Ultra Mega General Paulo Sola y vamos a Fullerman, es que Oye, de verdad, gracias por todo el apoyo ¡Ya! ¡Vamos! Licenciatura, a ver ¿Qué pasó acá en licenciatura? ¡Ay! ¡No se iban! Ni se quedan ahí esperando, esperando hasta que les dijeron ¡Veis! ¡Tienen que irse, weón! ¿Ya? Mi papá trabaja en el tutú ¿En qué? En el tutú ¿En lo que es el tutú? El tutú es su... Es su... Son... Que hace así... Tutú... Tutú, tutú... Mi papá trabaja en el tutú... ¿Y qué es tutú? ¿Los que hacen tutú? Tutú, tutú... De la parada militar... O sea, del ejército Está hecho mierda, Harry Está, parece que borrachín ahí Parece que está más o menos Imagínate, güey, no fuera nada tanto Que te atropellaron la diondea mierda Que va a quedar aquí Chao, viejo No andáis con chisa para tomarse un trago Vinito Y una güeya Ya, hermano Ay, ya culiao Leántate, maricón Ya Ya, ok Pero, ¿cuál era la lógica? Si estás haciendo ejercicio ¿Qué mierda? Si lo abraza, güey ¿Qué? Imagínate, estás peleando Y abrazas al hueón, ¿no? ¡Uy! La cara No, hermano La cara, aquí Quiero que vean esto La cara Mira, mira, mira aquí ¡Uy, hermano! Además se le rompió otra cosa La dignidad Impresionante, ¿no? ¿Ya ves? Dale, pibe Ok Diez ¿Qué pasa con la juventud? ¿Qué pasa con las personas? ¿Qué están tomando? Por favor, mamá Papá A la bebida A la Coca-Cola O a lo que le estén dando ¿Qué sé yo? No le echen ron y whisky Esta güey está media rara ya, ¿no? ¡Vale! ¡Almao! 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 ¡Se fue la rama, hermano! ¡Ahí ya fue este chueco Por la orillita ¡Es la mierda! ¡Es la mierda! ¡Es la mierda! ¡Es la mierda! ¡Uy! Yo pensé que se iba a pegar después más encima en la cabeza ¡Guau! ¡Pero tienes que agradecer que ibas con casco porque esto es sin casco, hermano! ¡Mirá! ¡No! Es que sin casco te rebanas la pera ¡Pero ponte hace mierda, ¿no? ¡No! ¿Qué pasó acá? Parece que se quedó dormido, ¿no? No sé ¿Listo? Oye, pero... ¿Fue fuerte esa? ¿Fue como una vuelta? Además... Subieron como dos vueltas, ¿no? Aquí ¡Uh! ¡Uh! ¡Sí! ¡Fue! ¡Fue! ¡Fue vueltísimo! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Un, dos, tres! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué chuyo! Sacada de chucha monumental y obvio se tenía que grabar ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Ah! ¡Eee! ¡Pepe roja, vea! ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ya! ¿sí? a ver bien Pipo uuuu hay que ir en el skater ahí viene la parvaguane ya sale hermano, sale jajaja ya ese aterrizó ese aterrizó con la espalda no no pero espérate, espérate, es que aterrizó con la espalda mira aquí se cayó, ojo de ahí para abajo, ya un poquillo hasta ahí, pero ve como aterrizó ay weón el orto le quedó virginal de por vida a ese weón ¿listo? ¿este es mal? pero estoy grabando jajajajaja estaba esperando la foto weón no, pero eso es típica, ¿no? es típica ¿cuál es la lógica de eso? a mí me gustaría meterme en la mente de esa persona y a ver ¿qué piensas que va a pasar si te tiras así? como pega loco en la pared ¿cuál es la lógica? ¿qué piensas, no? que te van a poner una buena nota, no sé ¿cuál es la idea? ya los carabineros si jajajaja jajajaja jajaja jajajaja jajajaja Ay, ay, ay Era azúcar flor Ya Uuuuh Hermanos, ve la altura Ve la altura, porque aquí Nooo Mira la altura, hermano Mira, el cuerpo de ella Tiene que sacarlo, aquí está No sé, casi el doble Oh, se fue bien a la vez Se sacó la vez ¿Están robando? ¡Corre! 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 ¡Corre a la boca! ¡Corre a la boca! ¿Qué habrá pasado ahí? No sé Me quiero ir Corran, corran, corran ¿Qué habrá sido? Obviamente que no fue una bomba ¿Qué habrá sido, no? No, me quiero ir Escapémonos Vámonos 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 Buenísimo Buenísimo, buenísimo Un abrazo tremendo al Chileno 2.0 Y si te gustó este Jai Kire video Comparte, obviamente Un abrazo tremendo Estamos haciendo videos de reacciones Muchísimos videos de reacciones Déjame tu comentario Y a la misma vez Tu soporte de video, obviamente En y adquiere games arroba gmail.com un abrazo tremendo de verdad de todo corazón y gracias por el apoyo tremendo gracias un youtuber que está empezando pequeñito al igual que tú pero vamos con todos chicos y verás mi canal crecer un abrazo tremendo gente linda gracias por el apoyo